¿Qué tal? Bienvenidos a la sección de productos. En este vídeo vamos a aprender cómo crear los productos dentro de Watafor. ¿Por qué en esta seguidilla de vídeos vamos a crear los productos antes de crear los Watafor o los formularios? Básicamente porque prácticamente necesitamos que estén creados para poder usarlos dentro de los Watafor. Entonces vamos a comenzar por aquí, sin embargo, dentro del editor de Watafor también vas a poder hacerlo, pero vamos a comenzar exactamente en este módulo y luego más adelante entraremos un poco más en dificultades. Bien, vamos a la sección de productos y acá en este momento yo no tengo ningún producto creado. Sin embargo, puedo dar un paso breve por lo que sería el menú. Tengo acá categorías, promociones, métricas, asociaciones y actualización de variables, que eso lo iremos viendo más adelante y por acá también tenemos un poco lo que sería importar desde un Excel, la actualización masiva y otras opciones que no veremos en este vídeo, pero simplemente para dar un recorrido de todo lo que se puede hacer dentro del módulo de productos completo. Bien, le vamos a dar crear un producto y voy a escribir acá camisa, modelo 1. Y yo acá por defecto tengo una categoría que se llama sin categoría, en caso de que no quieras crear categorías. Si quieres crear una categoría, le damos clic directamente acá y escribimos acá camisas. Le damos guardar y ya tengo, además de sin categoría, ahora tengo camisas. Entonces le damos continuar. ¿Por qué? Porque esto es como los datos básicos y ahora empezamos a configurar la ficha del producto. La ficha del producto dentro de Wataford se basa en como los datos básicos, los datos avanzados, las variables, que son las variables, que si tienes algún tipo de variante, talla, color, modelo, sabor, salsa, dependiendo obviamente del tipo de producto que estés vendiendo, en este caso es ropa, ese caos dinámicos, que es igual la mezcla de esas variables, por ejemplo, que quieras asignar stocks directamente a las camisas talla L, color amarillo, o las talla S, color rojo, ahí puedes asignar un poco de disponibilidades de acuerdo a las configuraciones, y lo que serían las calificaciones, que es para que tus clientes, una vez que compren el producto, puedan calificar. Vamos a comenzar por, obviamente, lo básico. Acá entramos directamente, este fue el título que pusimos. Podemos añadir una descripción o tenemos una opción de que podemos generar esa descripción con inteligencia artificial. En este ejemplo, vamos a usar esto, para hacerlo más rápido, vamos a decir que va a ser un poco atrevida la descripción que queremos que nos genere la inteligencia artificial, y vamos a poner camisa femenina para la oficina. Le damos generar tech, y acá tenemos el resultado, la descripción que genera la inteligencia artificial. Aburrida de las camisas típicas de la oficina, es hora de darle un giro atrevido a tu estilo profesional. Nuestra camisa femenina para... Y hay un montón de opciones que te va generando directamente la inteligencia artificial. Le damos a usar texto, y ya lo tenemos acá, directamente. Podemos establecer palabras claves para la búsqueda, por ejemplo, camisa, oficina, negocios, y así sucesivamente otras opciones. La marca, ¿por qué es importante la marca? Es netamente si quieres sincronizar, o primero, si tú tienes una marca propia. Si no tienes una marca propia, o que no quieres establecer ninguna marca, es solamente importante si tú quieres llevar estos productos a, por ejemplo, plataformas como Facebook Shopping, o Instagram Shopping, te van a decir que la marca es obligatoria. Sin embargo, puedes establecer tu propio nombre como marca ya, no hay un registro como tal de marcas. La categoría, en caso de que quieras cambiarla luego, puedes hacerlo desde acá. Y puedes crear más categorías, en caso de que quieras cambiarla, no sea camisa, sino que quieras directamente seccionarlo, es decir, camisa femenina, puedes crear directamente una categoría. Acá entramos en las fotografías. Simplemente le damos clic en el cuadro, y nos dice que podemos subir hasta cuatro imágenes. Vamos acá. Y vamos a seleccionar dos, en este caso nada más. Bueno, vamos a seleccionar tres. Le damos a abrir, y automáticamente se empiezan a subir. Aquí dice que no se puede cerrar la ventana hasta que estén todas cargadas. Acá están todas cargadas. Le damos a cerrar. Y automáticamente nos aparecen las fotos. Si, por ejemplo, yo no quiero que esta sea la principal, sino que quiero que la negra de pepitas sea como la principal, le damos acá en el amarillito, y automáticamente se intercambia. Si quiero eliminar uno, tal cual, le doy a eliminar y ya. También puedo añadir multimedia, un video de YouTube. Imagínate que tengas un comercial directamente de tu producto, o grabaste algún contenido basado en tu producto. Puedes subir la URL de tu video acá. Aceptas video de YouTube, Vimeo, IPI y Spinsam, que es como una plataforma que te permite hacer videos 360 de tus productos. Acá entramos también en los productos. ¿Qué tenemos con los precios? Los precios de los productos. Los precios de los productos podemos establecer hasta cuatro precios, y precios con oferta y precios sin oferta. ¿Qué llamamos precios con oferta y precios sin oferta? Este es el precio de venta. Este es el precio que va a aparecer para la venta directamente de tu producto. O sea, podemos decir acá que esto cuesta 3.500. Pero podemos decir que sin oferta, si lo cambiamos y no es cero, por ejemplo, podemos decir que 5.000. ¿Qué va a ser esto? Que va a aparecer directamente en la ficha de tu producto como antes 5.000, ahora 3.500. Entonces lo que va a ser es directamente un juego ahí como marquetero para mostrar directamente tu producto. Lo mismo va a ser con todos los precios. ¿Por qué tenemos hasta cuatro precios? Porque tú puedes crear un Wataford directamente con tus productos, con un precio. Por ejemplo, precio minorista, puedes crear un Wataford directamente con precio mayorista, que puede ser precio 2, o así sucesivamente puedes utilizar los mismos productos en distintos catálogos con diferentes precios. También puedes establecer la unidad. Puede ser medio, un cuarto. Puedes establecer etiquetas. Por ejemplo, ¿cómo lo vende? Por unidad, por kilo, por pieza, todo eso. Y si tienes algún tipo de SKU, puedes establecerlo directamente acá. Estos son SKU, obviamente, cuando no es por variantes. Por ahora tenemos acá inventario también. ¿Qué vamos a hacer con el inventario? Puedes establecerlo. Inventario infinito. O sea, que realmente no evalúe si hay o no hay disponibilidad. Limitado a disponibilidad netamente. O sea, que la plataforma se encargue de decir si hay disponible o no hay disponible. O continuar vendiendo si no hay disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te vas a encargar luego de encontrar tus productos. Pero la plataforma va a continuar vendiendo, aunque no haya disponibilidad. Y por último tenemos mínimos y máximos. ¿Qué nos permite esto? Directamente establecer si en las compras que te hagan tus clientes necesitas que te hagan un mínimo de compra de ese producto o un máximo. Por ejemplo, de esas camisas solo permito por orden, por pedido, que me pidan máximo 10 y mínimo 3, por ejemplo. Y de esa forma puedes establecer la ficha básica. ¿Qué más tenemos en la ficha básica? Disponibilidad. Si quieres destacar o no un producto. Si quieres marcarlo como activo o no activo. Si quieres establecer alertas de stock para que directamente te llegue un mensaje a nuestra app móvil directamente diciéndote, oye, o por email también, se está acabando este producto. Puedes establecer cuál es la alerta y cuál es el monto de la alerta. Cuál es el monto mínimo para que te empiece a alertar. Y tenemos también orden. El orden va a ser de acuerdo a la disponibilidad de cómo quieres que se muestren. Si quieres que se muestren de primero o de último exactamente por categoría. ¿Cómo lo haces? Netamente subiendo el valor. Por ejemplo, si quieres que se destaque, esto debería ser 99999 para que siempre esté como primero. Es como por capas. Y la capa a mayor número va a aparecer siempre primero. Por aquí vamos a culminar este video porque es la parte como los datos básicos y no hacer tan extenso el video. Entonces, posteriormente vamos a pasar a lo que sería avanzado, variables y así sucesivamente. Así que, nos vemos en un próximo video.